Repaso mis lecciones delante del espejo y le digo que a la larga lo bueno es lo correcto Respiro lentamente, me vuelvo hacia la barra de verdad, ¿dónde tú estás? Y tú que te conoces y mata de mi alma, ya sabes que hay un mundo detrás de mi mirada Sabes abrir mis puertas preguntándome si todo va bien o algo va mal Y aquí es cuando tus ojos me dejan desarmada, rompiendo en mis trocitos mi parte más exata Sé que mi teoría convertida en un montón de palabras que vuelven solas a casa A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Te importan las ciencias exactas si tú y yo somos así A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Tu encanto son armas cargadas de promesas por cumplir Bruneza sobre la arena, que no arborrará a venir Los años que pasaron pesaron tantos siglos Y solo te duro, aunque solo tiempo se ha invertido Ya ves y soy idiota, que ahora tendré que volver a olvidar Más de falta que te juro, mi querido compañero Que no debí quererte y sin embargo te quiero Así que no das tantas que sabes ya de eso ahora cuál es mi vertididad Y aquí es cuando tus ojos me dejan desarmada Y aquí es cuando tus ojos me dejan desarmada, rompiendo en mis trocitos mi parte más exata Sé que hay mi teoría convertida en un montón de palabras Que ruedas que ruedas solas a casa A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Te importan las ciencias exactas si tú y yo somos así A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Te intento sonar más calladas de promesas que Consiguen que me sienta tan donta, tan extraña Tan lejos de mí misma, tan cerca de tu alma Me pierdo la deriva y tan solo encuentro en medio del agua Promesas maleducadas A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Te importan las ciencias exactas si tú y yo somos así A diez centímetros de fe, a diez años de mañana Tu encanto sonar más calladas de promesas por cumplir Promesas entre mareas En el medio y en la arena Promesas bajo condena El mar borrará al venir